Se escucha el sonido, el sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo invadir desde las ventanas De los amaneceres de libertad En las calles puedes oír una melodía fluir De nueva esperanza que ya está aquí No importa tu color, historia, emoción Solo importa tu corazón para unirte a la celebración Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar El cielo hace fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh-oh-oh-oh 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 Porque yo sé que aun cuando falle A sus brazos yo puedo correr Aunque jamás lo voy a comprender Para siempre gracias le daré Recuerda 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 ya no tienes que pretender No se trata de merecer No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar Es que el cielo hace fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh-oh-oh 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 Vela a la enceta Usa el nuevo día de pañuelos Y segan las lágrimas amargas del pasado Y si vuelves a tocar el suelo Que sea solamente cuando el cielo hayas orado Luchando con armas celestes Sonriendo aunque a veces te cueste Su mal al plan no le restes Tú sueñas pero no te acuestes Y entrega el corazón razón Para la fiesta del Salvador tu Dios Y disfruta la mención Que en el libro de la vida Que te vio Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar El cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, 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 oh Con alegría Oh, oh, oh Y mucha paz Oh, oh, oh Solo es fiesta cuando estás aquí Oh, oh, oh Con alegría Oh, oh, oh Puedes cantar Oh, oh, oh La, 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 la Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira qué hermoso destellos Dicen que hay una casa En donde el tiempo no pasa Dicen que no están muy lejos Puedes llegar si te atreves a creer Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Oh, oh, oh Dicen que hay un banquete Inagotable y creciente Dicen que el rey quiere verte Hay un lugar preparado para ti Hay un lugar preparado para mí Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Ya no hay nada que temer Oh, oh Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Oh, 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 oh Ya no hay nada que temer Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ya no hay nada que temer Oh, 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 oh Ya no hay nada que temer Oh, 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 oh Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira que hermoso de este y ver es Él Mira que hermoso de este y ver es Él Mira que hermoso de este y ver es Él Con vergüenza sus heridas ocultó Más al rey no le importó su condición Bienvenido, hijo mío, declaró Y el lisiado en la historia era yo Soy torpe para hablar No me expreso bien Pero voy a intentar decírtelo Decirte lo que siento No encuentro identidad En mi propia piel Al ver los días pasar me pierdo en él Me pierdo en el intento Oh, solo quiero ser honesto Oh, solo quiero ser honesto Toda mi vida he perseguido Tu gracia cubrirá Mi debilidad Jesús, caminarás conmigo en él Conmigo en el proceso No soy perfecto Por más que intento Estoy tan lejos de llegar Pero deseo estar contigo Y sé Ya no me tengo que ocultar Oh, solo quiero ser honesto Oh, solo quiero ser honesto Toda mi vida he perseguido Solo que solo un día contigo Puedo experimentar A donde vayas Pero, solo quiero ser honesto Pero yo ya lo que quiero Pero yo ya lo que quiero Si no estás junto a mí Ay, sé que puedo ser honesto Un honesto Ay Puedes escuchar En los cielos y en el mar En todo lugar Algo está por despertar Ya podemos ver El desierto florecer No puedes creer Algo está por sucederte Ten valor No dudes más La noche no es el final Vida A todo momento que ya no respira Vida A toda la gente que sigue perdida Vida A todos los sueños Que estaban durmiendo Vida A toda la tierra Seguimos cantando Puedes caminar La nueva realidad De libertad Hoy podemos respirar Mirar Un camino avión No alcanzamos el sol Ya no hay temor En ti viene lo mejor Ten valor No dudes más La noche no No es el final Es el final El salvador Regresará La muerte no Es el final Vida, a todo lo muerto que ya no respira Vida, a toda la gente que sigue perdida Vida, a todos los sueños que estaban durmiendo Vida, a toda la tierra seguimos cantando Vida, a todo lo muerto que ya no respira Vida, a toda la gente que sigue perdida Vida, a todos los sueños que estaban durmiendo Vida, a toda la tierra seguimos cantando Despierta en los huesos, tu río sigue fluyendo Hay algo nuevo en el viento Que todo lo que respira, alabe Despierta en los huesos, tu río sigue fluyendo Hay algo nuevo en el viento Que todo lo que respira, alabe Vida, a todo lo muerto que ya no respira Vida, a toda la gente que sigue perdida Vida, a todos los sueños que estaban durmiendo Vida, a toda la tierra seguimos cantando Vida, a todo lo muerto que ya no respira Vida, a toda la gente que sigue perdida Vida, a todos los sueños que estaban durmiendo Vida, a todo lo que respira Vida, a toda la tierra seguimos cantando Vida, a toda la tierra seguimos cantando Vida, a toda la gente que sigue perdida Vida, a toda la gente que sigue perdida Vida, a todos los sueños que estaban durmiendo Vida, a toda la tierra seguimos cantando Vida, a toda la tierra seguimos cantando 1, 2, 3 Si corro hacia el sur, ahí estás Si pierdo el camino y no tengo destino Tu gracia me recordará Puedo ganar el mundo entero Pero si no te tengo, no tengo nada Nada Puedo intentar cumplir mis sueños Pero sin ti no quiero, no quiero nada Nada Solo yo Bastarás Jesús me enseñaste el camino Fui ciego, más hoy puedo ver Ahora mi vida ha cobrado sentido Y por fin tengo a dónde correr Puedo ganar el mundo entero Pero si no te tengo, no tengo nada Puedo intentar cumplir mis sueños Pero sin ti no quiero, no quiero nada Nada Reinarás Reinarás Todo tiene de ti Todo es para ti Y si llego a dudar Voy a volver a cantar Que todo tiene de ti Todo es para ti Nunca quiero olvidar Mi razón para cantar Solo tú No quiero, no queriendo Solo tú Lo que te wheelsen Solo tú Y si llego a dudar Y si llego a dudar Y si llego a dudar Y yo no quiero, no quiero que te llevas Reinarás Donde termina la noche Despierta el sol Los nuevos colores Irradian calor Eres tú Estrella del alto La luz de mi ser, Jesús Destino de gracias Donde termina la noche Fuerza, honra, toda la gloria Sólo a Cristo nuestro Rey Gracias, vida, misericordia Llegas como amanecer Fuerza, honra, toda la gloria Sólo a Cristo nuestro Rey Gracia, vida, misericordia Llegas como amanecer Llegas como amanecer Llegas como amanecer Las 9 transporte Llegas como amanecer Encernen La enc sessions Losiau Hu salen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entra a mi casa, siéntate a la mesa Que yo pueda ser tu habitación Limpia mi corazón Quiero agradarte, Dios Que todo lo que soy Sea puro y transparente Tú habitas las galaxias Y vives conmigo Y en mi noche más oscura Eres mi amigo Entra a mi casa Alma secreto Que tu luz alumbra en mi interior Entra a mi casa Siéntate a la mesa Que ella pueda ser tu habitación Limpia mi corazón Quiero agradarte, Dios Que todo lo que soy Sea puro y transparente Todo lo que soy Todo te lo doy Y hazme puro y transparente Puro y transparente Santo es el Señor Luz de la creación Eres puro y transparente Eres puro y transparente Puro y transparente Puro y transparente Limpia mi corazón Quiero agradarte, Dios Y hazme puro y transparente Que todo lo que soy Sea puro y transparente Sea puro y transparente Sea puro y transparente Sea puro y transparente Entra a mi casa Siéntate a la mesa Que todo lo que soy Que todo lo que soy Como agua purifica Como olas en la arena, desvaneces mi condena Como aire que da vida A lo que ya no respira Soplas nueva melodía Te necesito como siempre Y más que nunca quiero verte Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy, aquí estoy Quiero darte adoración Un momento juntos es mejor Que una vida sin tu amor Aquí estoy, quiero darte lo mejor Como fuego no te apagas En la noche más oscura Permanente esperanza Permanente esperanza como roca Edificas de lo vil y rechazado Una casa para todos Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero darte Oh, 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 oh Jesucristo, ten mi corazón Toma todo lo que soy, aquí estoy Quiero darte adoración Quiero darte adoración Quiero darte adoración Quiero darte lo mejor Tú eres, es mi mejor adoración Te necesito como siempre Te necesito como siempre Y más que nunca Quiero darte adoración Quiero darte adoración Quiero darte adoración Aquí estoy, quiero darte lo mejor No me voy hasta darte lo mejor Eres el sol cada mañana en las buenas, en las malas Eres compañero de batallas en las buenas, en las malas Papá, ven a visitarme una vez más Quiero platicar, papá Cada cosa buena que viví me recuerda a ti Eres mis recuerdos y mis sueños En las buenas, en las malas Eres el mejor, mejor amigo En las buenas, en las malas Sé que aquí estás Nunca me dejarás Papá, ven a visitarme una vez más Quiero platicar, papá Cada cosa buena que viví me recuerda a ti Papá, en tus brazos quiero descansar Ven ya pasar Papá, cada cosa buena que hay en mí Te la debo a ti En las buenas, en las malas Oh 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 a ti, te hizo sonreír. Fluye un río en la montaña, fluye un río en la ciudad, fluye un río en Caracal, sea del río de Dios. Fluye un río en su iglesia, fluye un río al cantar, fluyan en las pantallas del río de Dios. Y sé que tú no nos has abandonado. Lo que empezó, lo veremos completado. Cada promesa que has dado, tú no has olvidado. Se escucha un río, el río de Dios. El río de Dios. Después de nueve meses del inicio de la pandemia, el personal médico está agotado. Tienes de protestantes en ciudades de todo el mundo, están agotando miedo no solo en el racismo en los Estados Unidos, pero también en su país. Conseguir oxígeno para los enfermos se ha convertido en un verdadero calvario. Conseguir oxígeno para los enfermos. Conseguir oxígeno para los enfermos. Fluye un río en la montaña, fluye un río en la ciudad, fluye un río en cada casa. El río de Dios Fluye un río a su iglesia Fluye un río a cantar Fluye aún en las pantallas El río de Dios Y sé que tú No nos has abandonado Lo que empezó Lo veremos completado Cada promesa que ha salido Tú no has olvidado Se escucha un río El río de Dios El río de Dios El río de Dios El río de Dios